Edwin Martínez, desde la parada 7 Edwin Martínez, desde la parada 7 Eso, tu camarón Buenas Buenas ¿Quién habla tan bonito? Yo sé linda oña de la Villa Magisterial Mamá, dale, dale Kelvin, dale Kelvin Rígalo Más adelante sigo con la llamada Váyanme ese merengue, súbelo Kelvin Uepa, mamá Que bueno Quiero que se bote la grúa Vaya mujer, vayando, venís Dale Kelvin Oiga don Pedro, una cosa Y venga acá La noticia que me han dado por ahí Que está de fiesta Por ahí por el barrio Las tres muchachas de Pancho Miren las tres muchachas de Pancho Dale Los ojos que me encantan al vibrar Y yo que tengo Amores como una Y si la fiesta amanece Espera Eso Y yo que tengo Amores como una Y si la fiesta amanece Espera Señores con Zabadón Sigo gozando Me voy a una pausa Y en breve regresamos Ven y atienda ahí Atienda ahí Me voy a una pausa Y en breve regresamos Con más En Zabadón Oiga don Pedro, una cosa Y venga acá La noticia que me han dado por ahí